Los recientes trabajos de recapeo en la ciudad de Chiclayo generaron malestar entre los transportistas, quienes consideran que estas labores deberían realizarse en horas de la noche para evitar la congestión vehicular. La situación se ha vuelto crítica, especialmente en las horas pico, donde las largas filas de vehículos se convierten en un problema recurrente. La situación se ha vuelto crítica, especialmente en las horas pico, Durante el mediodía, las principales calles que conducen al centro de la ciudad se han visto afectadas por grandes colas de autos estacionados, incapaces de transitar debido a la congestión vehicular. Este tráfico no solo afecta a los conductores, sino también a los peatones y a los servicios de transporte público, que enfrentan demoras significativas en sus rutas. Las avenidas Valdas a Espeña y Bolognesi son algunas de las principales vías afectadas por estos trabajos. Los transportistas señalaron que el tráfico se intensificó en estas arterias, complicando aún más la movilidad hacia el centro de la ciudad. Se espera que los trabajos de recapeo concluyan en los próximos días, con el fin de poder aliviar la situación de tráfico en Chiclayo. Mientras tanto, las autoridades instaron a la ciudadanía a tomar medidas necesarias para trasladarse al centro de la ciudad, sugiriendo rutas alternas y horarios menos concurridos para evitar el caos vehicular.